Muy buenos días, Juan Carlos. En estos momentos nos encontramos en el Boulevard del Norte, a la altura de Vivero, donde se ha suscitado un accidente. Una persona, pues, ha muerto, lamentablemente, atropellada por un camión repartidor de productos lácteos. En estos momentos había acudido ya la ambulancia del 911 para verificar si esta persona aún tenía signos vitales, pero no fue así, fue demasiado tarde, ya que esta persona murió al instante, producto del golpe que le ocasionó este camión repartidor de productos lácteos. Él intentó cruzar el Boulevard y fue embestido, según lo que nos han informado las autoridades aquí en la escena. Los primeros en llegar a la misma fue la ambulancia de Copeco del 911, pero no pudieron hacer nada, Juan Carlos. Esto ha sucedido en el Boulevard del Norte, a la altura de Viveros, y el congestionamiento, producto también, pues, de este accidente, de este atropellamiento de esta persona, es bastante pesado, así que también se le pide un poco de calma a la población. Estamos a la espera de Medicina Forense para conocer la identidad de este hombre, que no sabemos, pues, si iba a trabajar o venía de trabajar e iba a su casa. Es lo que les puedo informar desde San Pedro Sula, vuelvo con usted.